Tenemos a... Ah no, estos son los que tengo Dije, tenemos otra vez a Mayumi, que locura Bien, contratar Tenemos a Nina, que tiene un 3 en máquina de helados Un 2 en reparando Tenemos a Juan Que a Juan lo tenemos de moderador, así que Todos parecen drogadictos, todos parece que se están Rehabilitando de algo Yo voy a tratar de no leer La parte de la derecha que dice ¿De qué? ¿No? Por ahí uno, no sé, era adicto a apuñalar a los jefes Cuando trabaja en relación de dependencia Yo voy a ver lo que me compete Que es reparando Los dos reparan como el culo Pero Juan me cobra menos Y Juan es calvo, así que le agrega la cuota de diversidad Tenemos una mujer, tenemos un hombre Y tenemos un calvo La calvicie no discrimina género, es un calvo Bien, venga Tenemos a John y a Juan, me acabo de dar cuenta O sea, tenemos a Juan En los dos idiomas Venga ¿Listo? Evita el cáncer, me sirve Juan Sí, 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 vamos a agarrar a Juan Que es justo el que estamos esperando Así no nos cancela No nos banea, no nada Che, ¿quién está corriendo? Ah, Juan No, John Bien, Juan Eh, vos vas a tener la tarea más importante de todas Adivina cuál Reparar coches Vos vas a tener que sacarte el dedo del culo y empezar a laburar Adivina de qué Eh Repostando coches Y vos descansá porque acabas de venir la buena No Acabas de venir la buena Wow Sí Vendiendo cosas Dos ítems Esto es rápido ¿Qué compraste? Una gaseosa de uva y una gaseosa de naranja Simple, concreto Sabía lo que quería Vino, pagó y se lo llevó Señoras y señores Me saco el sombrero ante ese tipo de clientes A ver vos, sorprendeme ¿Qué querés? Tres productos Bien, sabe lo que quiere Vas a pasarle el aerosol al auto Vas a pulir las llantas Y vas a pasarle más aerosol Mierda, que amugre Bueno, yo te lo limpio Te lo dejo pero Hermoso Perlado Bien Vos qué querés Cinco productos Una papita frita Una galletita Otras papas Otras papas Otras papas No te compraste el paquete de siete kilos y listo Wow Dejá de dinar Proteínas, ¿no? Batido Shake Nueve productos A ver Ah, para el auto Muy bien Una gaseosa No Una papa No Esos son grasas trans Gaseosa No Gaseosa Alfajor Ah, estamos rompiendo Está bien, está bien, está bien Está explotado Oficial, ¿cómo va? ¿Y qué le puedo ayudar? Dígame También nueve productos La gente está comprando más Y no sé si es que está cobrando más sueldo Y yo regalo los ítems O Si me encantaría que Juan traiga su divino trasero hacia este lugar y labure Juan está Ah, le falta No, no, no Está casi entero Juan 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 Eh, voy a abrir esto Ah, está abierto No puedo creer que por primera vez en mucho tiempo voy a tener a los tres empli No Juan, te he visto ya Ya, 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 ya Vení a los extraterrestres Eh, atendé ¿Vos estás? ¿Qué haces acá, Mayomi? Me cago en judas Eh, repostá Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos que se puede Eh, le tengo que comp... ¿Tiene gomas? Me más productos Verga Verga Mierda Eh, está viniendo Juan Juan John Bien Listo Tengo que comprar, eh Neumáticos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 En stock ninguno ¿Qué es esto? Ah, las variaciones de precio Hoy es el precio más bajo histórico Verga Me quedé sin combustible Voy a hallar 12 neumáticos Me voy a llevar Dos, tres de estos Y me voy a llevar Eh, seis espejos de coche ¡Bum! Listo Eh, combustible Eh, combustible Listo 200 No me alcanza Estoy prepo Bien 100 Algo es algo Dios, alien, alien, balearines Eh Te lo explicaría Pero implica cosas que Que van más allá de lo que podemos razonar Eh, no Es una convención de De, de, de gente Que ¿Vasura? ¿Qué tal? Es una convención de Fanáticos de los extraterrestres Que vienen acá porque vienen a hacer avistamientos O al menos eso me dice el juego Eso explicaría todo Excepto el Velociraptor Violeta Que se le mueve la lengua Es un poco sugestivo No voy a mentir Pero bueno ¡Ah! No hay sombreros ¡Qué cagada! ¿Sabes qué? ¡Hay sombreros! Ah, en serio Son cuatro sombreros Los que compré Soy un hijo de puta ¿Cuatro nada más? Bien Acá está, ¿ves? Es este colectivo Bajan todos de acá Llegan Bajan un montón Te compran un montón Y se van Bizarro, sí Pero te deja una cantidad De plata hermosa ¡Herm... ¡Sí! ¡Uh! Sí, sí Sí, sí, sí Es todo lo que parece Somos grosos Bien, 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 bien Todo gracias a los extraterrestres Bien Listo Combustible Ahí viene Eh... ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Acá Listo Venga ¡Qué servicio! ¡Qué nivel! Listo Me parece que Se puede subir ¿Hay más popularidad? Me parece Llegar al nivel 10 Es como mucho Mucho, mucho, muy, ¿no? Eh... El camión Yo compré Venga Ok, ahí voy a tener combustible Y me falta que llegue el camión De las provincias Nunca cerré esto Me van a chorear todo Nunca cerré esto No sé cómo no me robaron Ahí está Listo No cerró la puerta Porque estaba el camión Excelente el ascenso Viene muy bien Me parece que Los niveles de popularidad Se destraban Eh... Expansiones A nivel tipo No sé Un coso más Para cargar combustible Un parking más Para que venga más autos Cosas así Me parece Ahora me fico Ahora lo vemos Pero creo que va por ese lado Bueno, ya considero que está limpio Si no te gusta Vení Listo Tómatela Tómatela de acá No voy a lidiar con vos No, yo no tengo ganas Vos no tenés ganas Listo Eh... ¿Qué necesito? Tiki Tiki Listo Cigarrillos no tengo Productos Uh... Productos para vehículos Au Au, au, au Alto, alto Vos ya estás reparando ¿No? Bien Te compré neumáticos Te compré espejos Bien, bien, bien Eh... Tenés un par de cosas Vamos Eh... Ya hay combustible Lo compré Y... Mayumi se tomó vacaciones Muy bien Mejoras Party time No Necesito mejorar Taller 2 No Almacén Sí Sí, sí, sí Más mierda Epa Tengo balcón Tengo que verlo ¿Cuánto? 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 300 No tengo una mierda Bueno Podría mejorar Podría mejorar Podría comprar combustible No me queda sin De nuevo Vamos a abrir el taller Tengo un balcón Esto es otro nivel Se limpio el auto Claro que sí Este sí se limpa Este no da pelea Este se limpia Este se deja limpiar A ver Tequi, 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 tequi Listo Tuqui, tuqui, tuqui Ahí vamos Listo Pero cuantísima cantidad De mugre Que tenés Ah Yo venía viendo Como le sacaban Suciedad Pero está hecho un pojo No Me cagues El cocodrilo Del culo Bien Damos un segundo Gustavo Gustavo Baja, baja, baja Gusti Gusti A la mierda Ok, Gusti Tequi 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 Listo Me falta esta Y listo Gusti nos vimos Efectivamente acabamos de comprobar Que hay que alimentar a Gustavo todo el tiempo Porque si no se vuelve a tapar el agua Bien, ahí seguimos Cualquier persona que recién llegó al canal Dice ¿Qué acaba de pasar? Es larga la explicación Pero básicamente tenemos Un cocodrilo gigante Que come basura Y nos ayuda a destapar La fuente de agua Con la que nosotros limpiamos En este momento Nada perturbador Señorita Nada perturbador El tiempo de choreo Verga, verga, verga Tres minutos Tres coches Que sean todos principiantes Por favor Dale, mierda Uno Dos ¡Ay no, 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 no! ¡Sí! 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 ¡Ay Dios! No puedo creer que esté celebrando Chorear autos Bien Vamos Ataca, ataca, ataca Y aquí Vamos Otro El policía se esté dando la pera Con alcohol No me tranquiliza Al menos No vivo en el mismo pueblo ¿Qué le pasó? Nosotros pensábamos Que el contingente De extraterrestres Y velociraptores Era raro Bien Oficial Oficial Listo Vamos Listo Yo pensé que la patrulla Se la mantenía En oficial Pero no Si usted lo dice Debe ser verdad Eh, John ¿Estás descansando? Mira, yo te muestro Como hago Así Y dejá de descansar Eh O el juego Me tiene que dar Siete pares de brazo ¿Está bien, Juan? Eh, Juan ¿John? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿No puedo contratar a alguien Para que le fracture el cuello al pibe? No voy a pedir que sea indoloro Pero Rápido Tipo un crack Que no sufra ¿No? Pero que te vea la cara Tipo que La última que vea Sea a vos riéndote En su cara ¡Culo! ¿Dónde está? ¡No, no, 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 no! Vení para acá Vení para acá No me pintes la pared No me pintes ¡Culo! Me pintaste la pared Te voy Tomatela, tomatela Eh, salí acá Eh, taller nivel 2 ¿Quiero llegar a nivel 2? Ya lo hice Bien Eh, ahora puedo, qué Cambiarle la junta De los frenos Y Ok, ok, ok Creo que necesito Más allá de darle bola A los correos De vez en cuando Es, eh Bueno, ahora necesito Ah, ahora necesito aceite de motor Che, no sale tan cara Como pensé que iba a salir aceite de motor Tampoco tengo tanto dinero, ¿no? Pero Vamos a desbloquear esto ahora Bien Más vale que Juan Aprenda a hacer todo esto Porque yo Yo de repente Un día Juan se levanta de dormir Y le digo Che, mirá Ahora tenés que agarrar Y hacer cambio de todo Tenés que desarmar el motor entero Juan le va a agarrar un 5 Va a caer frío Duro, hay un vegetal Pagar a todos tus empleados Esa ¡Ew! Muy bien Me gusta Me gusta como lo maneja Neumáticos Siguen saliendo relativamente baratos Voy a hallar 8 8 piltrafa ¿No te parece mucho? Puede ser Voy a llevar 9 baterías Voy a llevar 4 aceites de motor Voy a llevar 6 espejos Voy a llevar 6 servidores ¿Vos podés pagar eso a piltrafa? No Nadie puede Nadie puede Bien, lo que voy a hacer es Ahora empezamos a achicarnos Voy a hallar 5 baterías Voy a llevar Esta cantidad de neumáticos Está bien Voy a tratar de llevar Un poco menos de estos Voy a menos removedores Voy a llevar una mierda Básicamente Ah, podría llevar Ninguno de estos Ahora que lo pienso Porque tengo 8 en stock Baterías sí necesito Las ruedas las necesito Vamos a poner así Eh, a vos te voy a llevar así Y a vos así Y tampoco me alcanza Mierda Pensé que tenía más dinero Del que realmente tengo Y me estoy dando cuenta De primera Que No estoy En una buena situación Financiera Y no tengo un empleado Laburando Ok Eh, sí Yo soy total El que hace todo acá Vanga Vamos ¿Qué necesita? Un heladito Muy bien Una gaseosa Excelente Otro heladito Hace calorcito A la mierda Que creo que es una fiesta Ok, listo No, no lo cuestiono Simplemente Soy chupa Me meto En lo que no debo meterme Me gusta Otro heladito ¿Cómo salen los helados? Yo sé que estamos En la mitad del desierto Pero como salen Me sorprende Casi tanto como los cigarrillos A la mierda Vas a hacer un proyecto De plástica ¿Estás Plasticona también Para esos diarios? Bien Helados Y si se los compraron todos Ok, ya reponer Listo, listo, listo Acá hay basura Bueno Me agrada Que se comuniquen De esa forma Yo saben Como me comunico Con una ametralladora Semi-automática Eh Listo A ver si esa ametralladora Creo que sería automática Por defecto Ah, creo Si no viene nadie Para acá ¡Wow! ¿Qué pasó acá? ¡A la mierda! ¿Qué es esto? Ah, ya sé ¿Qué es esto? Y aquel día Piltrafa solucioné El mayor problema Que aquejaba A la sociedad contemporánea El tránsito Eh, bien Lo peor es que Nuestro compañero Creo que lo veo Manejando por allá al fondo Con razón No venían más autos Listo Bien Y todo el mundo Llegó tarde a su trabajo Todo el mundo Eh, John Me parece que ya estás Está listo, eh Está listo Te veo listo Vos lo sabes John Veníte a caja registrada Porque la verdad Es que lo odio Listo Eh, descansando Está Mayumi Pero yo puedo poner combustible En lo más sencillo Creo Podría poner un aparcamiento Trasero Listo Pero yo quiero De nuevo Yo necesito que la gente Pueda Tenga ahí como un Un compartimento más Para Para sus cosas ¿Qué me queda para ampliar? Ah, mierda El tercer dispenser Este sí es importante Esperan por qué Porque puedo hacer Que ella labure más Ganamos más Y aprovecho más El tiempo Ahí llega el camión Con No, tormenta de arena No No me hagas esto Me cago en todo Bueno, de bronca Voy a robar un auto Ok Bien Eh, lo que sí Yo la mandé a trabajar Y ¿Ya terminó? Sí Ya hay combustible Ya va Pará, pará, pará Tengo que abrir acá Porque tengo Alguien que no tiene No tiene insumos Para reparar autos De ningún tipo Todo mientras hay Una tormenta de arena Qué quilombo Uno pensaría Que el juego es fácil Pero no De repente hay tantas variables Que no sabes Qué mierda hacer That will do That will do Tomatela Dale Bien Excelente No te voy a laver la autobora Porque hay una tormenta de arena Y se me golpeo Oh Wow Ok El juego dijo No puedo No puedo procesar La tormenta de arena No te voy a laver la autobora 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 No te voy a laver la autobora